Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar dos autos de la compañía alemana Mercedes-Benz creados por la marca Matchbox y se trata en esta ocasión de los Mercedes-Benz CLS 500 y E430 Wagon versión Matchbox Bueno, vamos a revisar uno por uno, este lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a concentrar primero en este Bueno, este sedán de lujo es el Mercedes-Benz modelo CLS 500 Este modelo es de la primera generación que se fabricó entre los años 2004 y 2010 y bueno, como sabemos este tiene una potencia, tiene dos motores, uno de 24 y 32 válvulas respectivamente ambos tipo V8, además, sí, 24 y 32 válvulas ambos tipo V8 y además, tienen una potencia de 306 y 388 caballos de fuerza y como par máximo tienen 460 y 530 nm y le hacen una aceleración de 0 a 100 en 6,1 segundos y 5,4 segundos respectivamente y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que tiene un diseño bien elegante por si decirlo, como pueden ver es como de un color café oscuro, como ustedes pueden apreciar con brillos y bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que la parte frontal está compuesta por la parrilla las luces, las luces auxiliares, el radiador en el medio de la parrilla está el símbolo de Mercedes-Benz y otro símbolo de Mercedes-Benz más pequeño se ve en la punta del capó podemos ver los tomas de aire podemos ver, bueno podemos ver que también tiene sus espejos retrovisores tiene su sunroof podemos ver que los cristales tanto del sunroof como del parabrisa frontal y trasero y también de las ventanas laterales traseras son transparentes bueno, y las ventanas laterales y delanteras están completamente abiertas podemos ver que tiene grabadas sus puertas, sus chapas su tapa del depósito combustible las llantas son de color plateado podemos ver podemos ver que podemos ver el podemos ver que la matrícula dice 9 MB 683 podemos ver que las luces de freno son de color rojo y las luces intermitentes y de retroceso son de color blanco bueno, y hacia adentro se puede ver el volante los asientos del conductor y de los pasajeros también se puede ver la palanca de cambios el tablero todo lo que ustedes entienden de este autito bueno, las ruedas las ruedas de mi autito se deslizan perfectamente y bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y vamos ahora con el Mercedes-Benz esperenme un momento vamos con el Mercedes-Benz este es de la clase E el Mercedes-Benz E430 Vagon y bueno este es precisamente de la segunda generación fabricada entre los años 1995 y 2003 como sabemos tiene una bueno, como sabemos según lo que viene internet tiene una potencia de 379 caballos de fuerza y 400 Nm y acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos y bueno bueno, aquí pueden verlo podemos ver que bueno, tiene apariencia de carroza fúnebre de hecho es un auto familiar por si decirlo podemos ver que tiene 5 asientos adentro podemos ver entre más detalles bueno, el color que domina en el auto es el color negro podemos ver que tiene sus espejos retrovisores su espejo retrovisor de adentro su limpio parabrisas tiene grabado el capó bueno, podemos ver podemos ver que las luces principales son de color plateado una de ellas está lamentablemente raspada bueno, podemos ver el parachoques los parachoques son de color plateado y podemos ver que dice la patente dice SIMDX 426 bueno, hacia adentro se ve el volante el tablero los ya mencionados asientos en la palanca de cambios la parte donde se deja el equipaje tiene grabadas sus puertas las llantas y sus chapas también las llantas son de color plateado bueno, podemos ver que tiene grabado también la puerta de la puerta de la puerta de atrás podemos ver el logotipo de Mercedes-Benz encima del espacio para la placa patente y bueno, podemos ver que tiene tanto las luces direccionales como de reversa en color blanco y las luces principales de color rojo muy, muy bonito este auto y bueno también tiene grabado su sunroof y bueno todo lo que entienden de este auto bueno, las ruedas también se deslizan libremente por si es hilo y bueno bueno, ahora ponemos a estos dos y bueno yo estos autos bueno, estos autos los compré los tengo desde hace más de 10 años me han durado 10 más de 10 años me han durado más de 10 años estos autitos y bueno se los recomiendo a todos los fanáticos de la marca Mercedes-Benz y también a los fanáticos de Matchbox y a los fanáticos de todos los autitos también se los recomiendo 100% y bueno ese ha sido mi video ese ha sido mi video review sobre cómo los conseguí como mi recomendación y con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta suscríbanse también además recuerden compartir mi video reviews y por supuesto activar las notificaciones y ahora me despido adiós camifuera chao chao ¡Gracias!